Ahorita ando en otro pedo, loco. Me vine aquí a la oficina de un camarada, me instalé a toda madre y ahorita lo estoy esperando, no ha llegado, se me hace... Tampoco se sabe que voy a venir, ¿no? Pero ahorita no hay pedo. Estamos haciendo trap, loco. Estamos viendo trap y vendiendo crack. Es un negocio redondo, loco. Ahí luego te explico, güey. Simón, ya está, pues. Ánimo. No, pues. Así está el vine, loco. Aquí hay cuenta que podemos hacer trap. Ustedes hacen trap, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, tú consumes crack. Yo consumo crack, loco. Ya hacemos un negocio redondo, lo vendemos. Hay raza que le encanta esa madre. Se vende como pan caliente a la verga, loco. Y ahorita le decimos al Pepe, el Pepe igual y le entra. Magui, no. Un periquito no tiene por ahí, mija. ¿Qué onda? ¿Cómo está, mija? Véngase para acá. Sí, vale un whisky. Por favor, salúna a la señorita, no sé. Es ranchero, loco. Huele muy feo, no, porque no nos hemos bañado como en tres días, Magui. ¿Pepe sabía esto? Pepe sabía lo del cual. ¿Pues tú dijiste? Pues todo, o sea, que... No, Pepe sabe. Pepe sabe. Porque, mira, Pepe y yo no leemos la mente. Es lo que tenemos yo y Pepe que ni hablamos ni nada. ¿No dijiste que estabas grabado? ¿Quién sabe qué rollo? Yo le dije que iban a venir estos vatos. ¿Nuestra oficina esta, bro? Esta es la de Pepe. No, es la oficina de Pepe. Esta es la de Pepe. Pensé que eras tú, pariente. ¿Qué pasó, loco? No, vengase. Párensela, vengase. Pero, ¿quién es ese santo? Él entró y me dijo que tú le habías dado permiso y que iba a venir y que iba a traer a los muchachos. ¿Cómo anda, compa? ¿Cómo andábamos? Pejón, qué vida. No, muchas gracias por la invitación así. Sí, cabrón. No, no te llegó el mensaje. Te mandé un mail. No, mami. No, no te llegó. ¿Cuál es tu mail? No, no. Oye, ahí está el pistola. Yo no sabía eso, eh. Él la va a pasar. Traje el perro también. Ah, mira, los camaradas. Los camaradas, hombre. No me llegues así al puro putazo, güey. ¿Así no se pedo aquí o qué? No, no, mami. No, güey. Hoy vino a visitarme, una vez más, sin invitación, mi compa Ezequiel. Y no vino solo. Vino, pues, con un proyecto, digamos, un colectivo de trap. Unos chavos que están teniendo en ese mundo bastante éxito y están mezclando el trap con la música norteña. Ellos son La Plevada. Nos traigo el negocio medicinal. Yo ya no periqueo, Pepe. Oye, y bien se ha cancillado y la chingada, güey. No, vengo casual. Casualón. Ese... Con los plebes. Estos, güey, son La Plevada. Estás bien loco. No, no, sí, ya los había visto, cabrón. Yo, de hecho, ya había pensado. Dije, déjame le hablo al pinche sequía de ver cuándo vienen pa' acá, güey. Porque miré este... El video del R8, Taperro. Está muy chingón. Me gusta mucho ese cotorreo. Igual está mal, no, güey. No, como mota yo, güey. Hace algunas semanas me compartieron el video de La Plevada en una rola que se llama el R8. Es como trap norteño. Y vi que el Ezequiel aparece ahí en un cameo y dije, pues déjame echarle un grito al Ezequiel. A ver si vienen aquí a presentarnos esta fusión. Me parece muy interesante. Entonces, pues yo estaba tratando de contactar con él, pero no me imaginé que se iba a dejar a venir aquí a La Brava. Y además fumando mota aquí en la oficina. Pues te traemos un proyecto, Pepe. Andamos haciendo unas rolitas ahí bien verga. Bien verga. Ya vi una parte, ya lo vi. Me gustó Machín. Me lo recomendó el Toy Selecta de Monterrey. Un día le mandé una onda. Me dijo, están estos vatos, están haciendo acá trap norteño, no sé qué pedo. Y me mandó la de... No, no, güey. De música estamos hablando. No, pero esta rola se llama la galliza, loco. Yo vi la del R8. ¿Sale esto en el R8 o no? ¿Sales acá echándoles madre? ¿Se acuerdan que es loquerón a la verga, no? Este, no era manera de recoger aquí la mota y todo ese pedo. Digo, sí, discúlpeme. No la van a querer, pues. No, yo... Ni la bucanas, pues. Le trajeron el regalo. Este, pues ahí compró una fiesta en la casa ahí con alguien. No, no hay problema, no hay problema, no hay problema, no hay problema, muchachos. Nomás que... Disculpe, este nos dijo... Sí, ya ha palabrado y quiere... Este... Eh, los plebes ya sabían que íbamos a venir, pues. Ok. ¿Cómo usted lo sabía? El único que faltaba saber era yo, güey. Era usted, pues, pero ya le estamos avisando. Siempre es bien recibido, pincha, Sequel. Este, el video de... El más visto de todo el canal, este, ha sido el que hicimos acá con Larry Hernández, el de... Es que se me veía la verga. Sí, conamorado. Las morritas se... Ni modo que no. Se cepillaron ahí. Se cepillaron macizos. ¿Se acuerdan, loco, la verga? No, qué contorreo de ramos con Larry Hernández. ¿Cómo no? ¿Dónde está el compa Larry? Ya se rehabilitó ese tipo. Está siendo el pastor, ahorita el vato está siendo el pastor de alguna religión. Pero se pegó un verga, eso en una bici, ¿no? Madre, muy gacho. Qué verga, eso se metió en la baica el vato. Sí, güey, sí, sí, sí. No, no vale verga para la bici. No, no sé, güey. La patineta, la mejor, otra madre, pues. Sí, pero sí se puso un gacho, un putazo, pero ya está bien el vato haciendo su reality, la chingada. Qué bueno, qué bueno. Hasta eso, le sacó billetes el pinche y Larry, güey. No, a todos. Hasta el putazo ese lo grabó. Se le cae un huevo y saca el feo del vato. El vato encuentra negocio. Pues me cae bien el hijo de su puta madre. Este... Cuenta negocio siempre, pues. Le mandamos un saludo a nuestro compa Larry Hernández. Ya trae nueva sonrisa. Ahora tiene, pues, nuevos capítulos en su reality. Y, pues, él estuvo con nosotros en aquel memorable video de la visita del Ezequiel con el chico enamorado. Así es de que Larry le mandamos un saludo. Y, pues, ojalá se nos pegue algo de su inteligencia para sacarle billetes a todo el amigo. Entonces, ahorita en el business del trap estás acá con el Fantasy. Con Fantasy, con el Cosy Cos. Ajá. Saludo al compa Malverde. Ajá. A toda la raza de los Homegrounds. Irre. No, también pesado. Los Homegrounds, Mafia, la verga. Ajá. Y el que se lleva toda la feria es el Malverde o sí reparte. No. No. ¿Eh? Todas se llevan. Venga, la madre. Es el pedo, pues, se la periquea toda. Es lo que me agüita, pues. Yo no comparte. El vato de esos de que está bien que te lo gaste todo, pero irme a la verga y si lo gaste en el perico. Comparte a la verga. Es lo único que pido. Ganar, ganar, pues. Que verga. Tú no más periquea, ¿por quién ganó? Nadie. No. El vato que la vendió. ¿Cómo verás? El dealer que te la vendió. No, el dealer siempre gana. Por eso nosotros estamos en el negocio ahorita. Pero de la marihuana. Medicinal, legal, ambiental. Muy bien. Entonces ya la tacha orgánica ahorita ya no está muy, muy trendy. No se movió. No. Nunca agarró. No despegó ese negocio. Parece que nos acabamos. Si hay uno que otro hippie. Sí, es que nos chingamos mucho de lo que producimos. Pues también así no deja. No, 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 no. No se puede. De hecho yo de pendejo, cuando estaba ganando un chingo de feria, le compré el pantalón ese de los ocho millones. Así es. De la canción. Ahí valió mar. Ahí valió verga todo. Ya no lo tengo, lo vendí a la verga. ¿Con cuántos? ¿Ocho millones? ¿Con cuántas de dinero? No, no. En Mercado Libre, dos mil bolas. No, no, no. Lo que sea ya, pues. Pero no, lo bueno es que está. Pero lo reinvertí. Ah, ok. En esa feria. Entonces, ¿en? En la marihuana. Ah, ok. Y el trap. El trap es lo de hoy. El trap es lo de hoy, compa. Y combinado con un corridón. Con un corridón es otro pedo a la verga. Ok. Entonces, el pedo es que ustedes están haciendo esta, digamos, fusión o digamos como, ¿qué será? Pues sí, una fusión o un metal de elementos de lo norteño. Le voy a hablar a este vato, please. Ahorita, es que este vato, te quedaba un pendiente ahí. Ajá. Le voy a hablar a este vato. ¿Qué van a hacer? Aquí, pues, cotorrea nomás. Vamos a hablar de la música, de la rola y la chingada. Me llevo esta mano. Sí, güey. El rato viene para que se chinguen la canción, güey. Ah, vamos a cantar el torpedo. Ah, huevo. Sí, puede. Ando bien amanecido. No sé, no me va a salir a mesa. Madre, loco. Es que la cantamos ayer. La vieja esa, ¿no? A ver, cómo la cantó la morra esa. Mamadón me pegó a la vieja. Hijo de la cantada, güey. Ahorita vengo, pero voy a marcar a los camaradas. Sí, my pedo, take your time, como dicen los bingos. Pónse ahí, ¿qué van a hacer? Este, vamos a platicar, güey, de la música. Y ahorita vienes, güey, para hacer la canción. Ya está, pues. O no le quito más tiempo, plebes. No, 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 adelante. Adelante, adelante. Entonces, ¿cómo es que...? No, no, no. No, yo tranquilo. Está bien, güey. Este... ¿Está bien, pues, plebes? Qué bueno que se salió el Ezequiel a resolver sus business. Porque cuando él está, domina absolutamente toda la plática. Y yo sí quiero conocer más de este proyecto que se llama La Plebada, del Custicaz y el Fantasy. ¿Cómo está el pedo, pues, de...? Ustedes se llaman La Plebada, en el proyecto juntos, tienen hombres separados. Ahí platiquen un poquito de la historia, ¿no? Pues, ¿se puede? Sí, claro. Tenemos una disquera que se encarga de hacer música urbana, como es lo más práctico, ¿no?, de etiquetar, por así decirlo. Hacemos trap, hacemos rap, hacemos todo tipo de... ¿Tip hop, por la China? Sí, toda esa rama la abarcamos y trabajando juntos, así sin querer. De hecho, La Plebada tiene que ni un año. De que empezamos a trabajar juntos. Él es Custicaz y como productor es Bobby Baze. Yo soy fan, así. Y, no sé, nos empezamos a juntar. Tenemos esa madre en común que los dos somos de Sinaloa y nos gustan los corridos y todo eso. Entonces, somos fans del programa. Nosotros tenemos tiempo que... Güey, estuvo este vato con Pepe. Qué bueno, muchas gracias. Estamos al menos muy informados porque de eso nutrimos nuestra música. Le dan como que el trap es un movimiento mundial, pero ustedes le ponen la parte mexicana con el rollo de corridos y todo este lenguaje. Específicamente en este proyecto, porque también hacemos otras cosas que no suenan a esto, pero para este proyecto nos dedicamos totalmente a hacer esa fusión. Yo vi... Porque sí vi algunos de los otros tracks que tienen que no tienen nada que ver con acordeón y con todo ese pedo y está muy chingón también. Y esto viene más de ahora, pues. Ok. Sí, nosotros tenemos más bagaje en esa rama, ¿no? De lo urbano. Pero en una loquera este güey yo nos juntamos. De aquí a esta. Contra unos de Chalino, ya chingada. Le salió a casa de Sinaloa. O sea, sí. Le decía, güey, digo Chalino en la canción y se escuchaba raro. Se me explico desde que nos fuimos acostumbrando y sale plebe, y plebe, y plebe. Y a meterle como ese argot, ese ambiente del regional y el lenguaje como norteño, por así llamarlo. Y pues... Y la gente que es así, hardcore, de trap, escucha después de trap, les late el jale de ustedes de que le pongan esa identidad de sus raíces o nelly. Yo creo que es una opinión muy dividida. O sea, yo sí creo que de cada dos, si me explico, es... Uno y uno. Algunos dicen, no, no, mames, eso no es trap. Y otros vatos dicen... Sí, o sea, y yo lo entiendo, o sea, yo veo a un güey ahí con un sombrero y cantando trap y con guaraches y así, digo... O sea, es difícil, pues, y no intentamos convencer a nadie, simplemente, o sea, juntar a los que ya lo entienden, a los que ven y escuchan un bajo sexto y dicen, ah, güey, quieren poner pedos con un bajo sexto, vamos ahí. O sea, no queremos transformar el trap, ni hacer que este sea el trap mexicano, ni mucho menos. Solo abarcamos un sector musical que nos gusta y quien se identifique con ello, pues, ahí está. Y cómo descubrieron lo de Ezequiel, güey, cómo está el pedo, les habló él, ustedes le hablaron, qué pedo. No, pues, o sea, nosotros, como te digo, estamos informados de esta música, pues, cuando escuchamos a Ezequiel dijimos, no, mames, escúchate esto, y nosotros ponemos la canción en el estudio, pues, y resulta que, o sea, como que había ahí dos, tres contactos en común, y fue de que él llegó al estudio, o sea, de verdad no lo buscamos, no, no, él llegó al estudio y dijo, se jaló. Así como, chico, con un perico y unos peros. Las cameras, cuando todavía le iba bien en el negocio, llegó ahí y... Qué chingón, güey. Hálese para acá. No, no se agüita el Pepe, güey, dale verga. Hálese para acá, que tres viejas, ¿no? A ver qué mamá se está inventando este tío llorar. Hálese para acá, a ver, todos, aquí en la oficina el Pepe, güey. Simón, darte la fuzca, que te valga verga. Hálese para la verga, loco. El cuerno, todo. Simón. Hálese, madre. ¿Qué están periqueando esa madre? Ayer estaba bien culero, no sé. No, vete a ver, no, a mí no me trajes pendejada, loco. Simón. No, no estamos en la entrevista, güey. El trap y la verga. Este, este... O sea, te echamos la rola, güey. ¿Qué, lo ven, please? Eh, qué, pues ya, ya, güey. Qué bueno, de verdad. Bueno, ni unos camaradas, ¿no es pedo? Eh, pues ya, qué chingado está importado a ti, güey, si hay pedo o no, cabrón. Llegué y ya tienes aquí montado un puto set de trap y la chingada. Pues es que a mí me vale de verga, güey, me vale de verga más quiso. Es igual que aquí este rollo, loco. Este es Chalino con Adán, su hijo. Está Jenny, Ariel Tamacho. Y aquí el... ¿Cuánto me cobra a mí por poner aquí mi... Con la verga de fuera, la verga? Gingasúa. Mi cara acá y acá, que salga el programa, que se vea más ching. Bueno, pues le voy a decir al Rob. Rob de Original es un amigo mío y, pues, no creo que cueste mucho. No creo que cueste, pues lo hacemos de camaradas, pero voy a poner mi maldito Torbellino, Valentín Elizalde. Este, me faltan dos, tres por ahí, Sergio Vega y la chingada. Pero a mí ponme arriba a la verga, que arriba, todos abajo yo aquí a la verga. Periqueando. Periqueando en la cabeza de... Lupío Rivera. De varios, de Lupío Rivera. De la cabeza de Lupío Rivera, ándale. No mames, que ya lo he hecho, pues. Oye, güey, pues chingasela rola, pues. De... Es una primicia, la galliza se llama, ¿ah? Sí, la galliza. Es la que ya me ha mandado el jera. Pues con madre, viejón. Bueno, eh... Se hace. Pero, pues, primero uno... ¿Sí se acuerdan? ¿Cómo prender un gallón aquí? Pues yo no quisiera, la verdad, Ro. La negra no. Pero no es para ti, pues, para nosotros. No, pero luego empieza, puede sonar el pinche detector de humo. Ah, lo digo, sí. Es un cagadero aquí, güey. No, la dea y la verga, no. Sí, mejor no. ¿Cómo es la plumita, no? Este, bueno. Pues listos. Aquí una primicia en Pepe's Office. La plebada. El Ezequiel. El rom por allá. Este, con la computer. Y, pues, suena la galliza. Venga. Sale plebones. ¡Pierro! ¡Dale plebones! ¡Uh! ¡Pierro! Ya están los plebones. Prendiendo los plebones. Ya van a empezar. Ya van a empezar. Se armó la galliza. También la waxiza. Ya saque el wax. Date unos abs. Te pone relax. Con ese gelato me entono ando de morro. Fumando cucho en la lobo. Plumita en bonga en la toro. Tu morra la robo pa' que me arme unos gordos. De Skywalker los fojos quemamos. Waxi to' almohado ando y lloro. Y el loco me rifo en la boca. Estoy en lobo y acciono. Soplete ya quemó mi cera y todo. Lo que pensabas es fumar. No tengo nada más en qué pensar. Se armó la galliza. Caigale en verguiza. Ya están los plebones. Prendiendo los blones. Ya van a empezar. Es lo más nuevo de la plebada. Para aquellos que no lo conocían. Pues aquí está. Es la plebada featuring el Ezequiel. Con sabor de música regional mexicana. Se llama La Galliza. Se armó la galliza, compadre. Caigale en verguiza. Ya están los plebones. Prendiendo los blones. Ya van a empezar. No se aguantan los plebones. Se armó la galliza. Es la plebada. También la guaxiza. El machiwi. Ya saca el guax. Date unos zap. Te pone relaj. Andamos al trillón. Ánimo, plebada. Es la plebada, compadre. Tom Brown. Chíganle la plumita, viejón. Pásenle la compa Cosi para que le llegue más chido. Ánimo, pariente. Pepe no fuma. No se la van a ofrecer. Se armó la galliza, plebe. En la Pepi's Office. ¿Cómo verga no? Muy buena rola. Muy buena rolita. El trap se caracteriza por el asunto este del autotune. Todo el tiempo se usa. Pero hay una forma. O sea, no es obligatorio lo que voy. O sea, no quiero decir que todos tengan que hacerlo así. O sea, nosotros lo manejamos así y hay todo un mundo de opciones. De cada quien le hace su preferencia. O por una agüita, plebada. Ya está. Este, oye. Y tiene que ver específicamente con afinar. O sea, o hay gente que canta afinado pero utiliza esa madre porque es un sonido que gusta. Sí, es una decisión. O sea, nosotros no cantamos, no somos cantantes. Si no, ya estuviéramos cantando en un grupo cierreño como nos gusta, obviamente. Pero, pero sí, o sea, hay gente que no lo necesita y, o sea, pero le gusta. Ese sonido le da, o sea, como la onda de ahora. No, y un vergal de perico, la verga. Estos van los periquean más chinos. Sí tocan bien perro, pero periquean más perro, la verga. Se ven gente sana, güey. Se ven gente... No, hacen deporte y la verga. Sí que tengo capoeira y la verga. Si hacen deporte, son una verga. Pero esa madre también. No, pues... Muchachos, pues que a toda madre que, pues están fusionando las raíces de ustedes, gente de Sinaloa, con ya todo el pedo mundial que traen el bagaje de este género y, pues, chido, chido. Muchas gracias. Un gusto. Se va la creatividad. Y discúlpenos a sacar. No, no, pues a sacar. No, no, no. Disculpame. Arremangando. No, no, plebes, plebes. Así es el negocio de la música, plebes. Uno tiene que llegar arremangado a la verga. Tócame esta rola y a la verga. Mucha gente cree que tú me regalaste esa paca de billetes, güey, lo cual no es cierto. ¿No te la di yo? No, 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 güey. Ya te la iba a pedir, güey. Se venía por ella. ¿Esa quién se la dio? Esa... Pues, no me acuerdo, güey. No me acuerdo. Esa es una madre que... Yo sí te di algo, ¿no? ¿Qué te di? Me trajiste unos billetes, pero te los regresé y luego me quisiste regalar una Homer, pero no la agarré. Ah, órale, órale. Ah, no, 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 pues. Yo se la va a onda. Pues, si quieres, le traemos la otra Homer. ¿No la quieres? No, 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 viejo. Muchas gracias. Este, pues, suerte. Que esté chingón. Y, pues, bienvenidos también aquí a la Pepe's Office. Muchas gracias. Y un honor, tío. Desde hace mucho que... Ya habían visto ahí. Sí, que miramos así y decían, ahí, ahí es donde tenemos que llegar. Y mira. Qué buen pedo, cabrón. Muchas gracias. Pues, que a toda madre. No, pues, ya está. Mi compa, pues. Ánimo. Chingón. Gracias, Ron, por armar aquí el jale. La verdad, fue así como... Como le armamos y... Y el Ron vino a... A salvar el pedo. La plebada es una propuesta de fusión de culturas. Pues, aprovechando el trap con el regional mexicano. Los tres son de origen sinaloense. Entonces, pues, esto lo traen en la sangre. Así es que... Qué bueno que nuestro compa Ezequiel se acercó a ellos. Porque están sembrando algo importante dentro de la industria de la música. Esperemos que cosechen bastante éxito. Y Ezequiel recupere sus millones. Oye, Magui, te encargo cuando vuelva a venir Ezequiel. Este, háblame en chinga. Porque luego ya ves aquí, también están forjando aquí un cigarro de moto en el escritorio. Y pisteando, todo armado. Entonces, ahí te encargo. Nomás, que me digas cuando llegue. Eh, ¿a quién estaba tú? Para poderlo... Porque ya ves que se acelera bien, cabrón. Mira, vino, me dijo... Que tú le habías dado permiso. Y como es tu amigo. Yo le dije, pues, pásale, ni modo. Ok, está bueno. Nomás, ahí avísenme. Ahora, bichero.